Federales acusan a un hombre que fingió su muerte en Arecibo. Un gran jurado federal acusó a Harold Carrión Boller, su madre y una tercera persona, por ideal un plan para fingir la muerte del joven. Incidente que provocó la movilización de agentes estatales y federales y que costó 1.2 millones para las agencias involucradas. Como parte de la acusación, el juez Francisco Bebosa emitió una orden de arresto contra Carrión Boller, su madre Justinina Boller y Miriam Delgado Serrano, cuyo parentesco o relación con el hijo y la madre se desconoce al momento. El joven de 23 años enfrenta cuatro cargos, su progenitora 12 y Delgado Serrano 8. De acuerdo con el pliego acusatorio que reveló la Fiscalía Federal, los tres conspiraron para hacer creer a agentes del servicio investigativo de la Guardia Costera que Carrión Boller estaba ahogado y que no sabían de su paradero, así como que tampoco se habían comunicado con él. En el proceso investigativo, se descubrió que Boller y Delgado Serrano mintieron para hacer creer que no se habían comunicado con el joven después de su alegada desaparición el pasado 28 de junio en la poza del obispo y que éste no tenía teléfono. Ambas mujeres también falsamente aseguraron que Carrión Boller no podía estar en otro lugar que no fuera ahogado en el mal. Asimismo, el pliego acusatorio da a entender que las dos mujeres se comunicaron por teléfono con el hombre una hora y media antes de reportar al sistema 911 su supuesta desaparición y ahogamiento. A las dos mujeres también se les acusó de borrar mensajes y llamadas de sus celulares para intentar encubrir la conspiración. La Guardia Costera y el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, quienes reaccionaron cuando se supo del arresto de Carrión Boller tres días después en una residencia abandonada, habían informado que se gastó más de un millón en la movilización federal y 200 mil dólares en los recursos usados a nivel estatal.